Nosotros el 13 de septiembre vamos a estar todos conformando listas únicas en función de los resultados en los que la gente participa y que a cada uno ordenará en función de los votos obtenidos y todos enfocados en lo que ya estamos enfocados, que es en proponerle a la sociedad de vuelta una alternativa de gobierno nacional, provincial y gobiernos municipales de cara al 2023. Para lo cual, este paso nos ayuda a regenerar las expectativas que por ahí no supimos suplir en cientos de miles de electores que nos votaron en 2015 y que por distintos motivos tal vez se vieron desilusionados en 2019 y que con el ingreso de nuevos personajes que no vienen de la política, no solo como Facundo Manes, que es un gran valor, sino estoy pensando también por ejemplo en Martín Tetás, que le dé a la sociedad la confirmación de que aún siendo un espacio consolidado en la política argentina, no perdemos la capacidad de seguir seduciendo actores que no vienen de la política a refrescar y a regenerar esas expectativas que tenemos que generar en el electorado. Supongamos que Manes hiciera una excelente elección y que le ganara al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. ¿Le sale un competidor a Rodríguez Larreta para la presidencia, para 2023? No creo que se esté jugando eso, sinceramente te digo. Y si así fuera, yo creo que en nada cambiaría, yo no creo que un resultado de una elección cambie la imagen que la sociedad porteña, bonaerense y argentina tiene sobre Horacio Rodríguez Larreta como un muy buen gestor y sin duda uno de los principales candidatos a presidente que tiene este espacio.